Gracias por preferir CNC Noticias. El aumento del impuesto predial de industria y comercio ha generado polémica entre los comerciantes del municipio de Tuluá. Los comerciantes expresaron en CNC Noticias su descontento por el aumento del impuesto predial que aseguran no tiene en consideración el estado de las ventas con relación al año pasado. Lo que fue la inflación de los impuestos en el impuesto predial para nosotros nos sumó de un momento a otro muy alto porque subió casi más o menos un 15% de lo normal que subía cada año. Pues la verdad es como muy duro porque en vez de subir las ventas cada vez están más difíciles, es decir, hay más competencia. Entonces es como que a nosotros los comerciantes no nos tienen en cuenta tanto para eso, sino que en vez de como sostenernos nos suben cada vez más. Entonces cada vez más competencia, menos ventas y pues esos tiempos están muy duros. Nos afecta el impuesto predial tan alto porque necesitamos vender más y eso disminuye más las ventas. Además si un zapato nosotros lo vendemos a un precio, por ejemplo pues los tenis que tenemos acá si lo vendemos a un precio nos va a tocar subirle mucho más el precio en el sentido de los impuestos tan altos. Y este primer trimestre pues ha estado muy muy solo, entonces también tienen que tener en cuenta a los comerciantes porque todos nos vemos afectados. Y se ve uno bastante afectado porque pues el comercio no es que haya estado muy bueno, todo ha sido muy estable, no ha cambiado mucho y eso es un incremento que nos afecta a todos. A todos nos afecta, no sé, a mí me afecta bastante lo de ahora lo de industria y comercio y todo eso, sí se ve bastante afectado con el principio de año muy suave las ventas y es alto, entonces sí me afecta bastante. El impuesto predial afecta al comerciante porque pues a nadie le gusta que le cobren impuestos más altos de lo que se pagó el año pasado, así que cuando los impuestos se incrementan hay que subir los precios de las mercancías y por ende las ventas se bajan.